Expresar en un violín Me iré contemplar del balcón en alto, corco bajado, qué visión tan linda Quiero estar siempre aquí y contigo junto a mí, así pasaré el resto de mi vida Si yo estaba tan triste y de pronto viniste La dicha todo el mundo transformó Con la felicidad del gran amor Con la felicidad del gran amor Si yo estaba tan triste y de pronto viniste La dicha todo el mundo transformó Con la felicidad del gran amor Con la felicidad del gran amor L storia del gran amor Con la felicidad del gran amor coast Con la felicidad del gran amor